Solicita la Dirección de Protección Civil Municipal al Comité Organizador de la Feria de la Frontera Sur en su edición 2011 la suspensión de eventos masivos en el Expofer. La antigüedad de las instalaciones, así como el deterioro de la infraestructura y su cableado eléctrico ponen en riesgo a participantes y visitantes a la feria, la cual será inaugurada del 14 al 30 de octubre. Hay un riesgo ya para las construcciones, que son un poquito antiguas. Tenemos ya riesgos en que reciben las cargas del sistema eléctrico y eso nos pudiese tener algún problemita en cuanto a la concentración masiva de gente. Por ejemplo, los equipos de sonido, grandes equipos de sonido que se metiesen, ya los cables ya no tienen esa resistencia. Tras una minuciosa revisión a las instalaciones del Expofer, la Dirección de Protección Civil recomendó la cancelación del tradicional palenque, así como eventos masivos ante el inminente riesgo que existe para la población. Estamos haciendo la observación de que el palenque y algunas áreas no están en condiciones de poder prestar ese servicio. No estamos recomendando que no haya palenque. No estamos recomendando que no haya eventos masivos en la feria de Expofer, que no haya palenque. Los juegos mecánicos también serán supervisados y será el comité organizador quien tendrá que exigir a los prestadores de este servicio una pólice de seguros con daños a terceros. Puntualizó la necesidad de una reubicación o reacondicionamiento de las instalaciones de la Feria de la Frontera Sur, la cual se ha visto rebasada en capacidad ante el incremento de la población, sin embargo, explicó que esto tendrá que ser analizado por el cabildo del Ayuntamiento. Para Notivision, José Palma.